El Hotel Rural Casa Hilario está situado en La Locilla y San Adrián, en Castilla y León, a 33 kilómetros de León, y dispone de terraza y solarium. Además, se halla a 26 kilómetros de San Isidro y ofrece conexión wifi gratuita. Las toallas y la ropa de cama están incluidas. El establecimiento cuenta con restaurante y bar y prepara menús para dietas especiales. El Hotel Rural Casa Hilario dispone de guardaesquíes y servicio de alquiler de bicicletas y se encuentra a 6 kilómetros de calle. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.